¿Qué es el concepto de distribuir la riqueza? Se podría agregar el concepto de cómo distribuir la riqueza, que en ese momento la riqueza era la tierra, la tierra para cultivar. Que justamente Artigas lo que dispone en el arreglamento de tierras es justamente que la tierra sea repartida entre quienes estaban habitando y viviendo en la tierra. De que los que tenían propiedades pero no estaban en la propiedad, que eran ausentes, que estaban en Buenos Aires, en Montevideo, estaban en Europa y tenían propiedades, esas tierras debían ser repartidas entre los más necesitados. Que los más humildes sean los más beneficiados con ese reparto de tierra para que la pongan en producción. El arreglamento de tierra es también una fuente riquísima para ver cuáles eran las ideas de Artigas. Donde ordenaba a cada responsable de cada lugar que hiciera un relevamiento de quienes necesitaban la tierra, quienes necesitaban las viudas, decían los indígenas, la gente que había sido esclavos libertos, los que querían ocupar esas tierras y para vivir debían ser beneficiarios de ese reparto de tierra. Esa reforma agraria que se hizo allá por principio del siglo XIX, digamos es un antecedente valiosísimo e incluso originó, porque eso se puso en práctica, no estamos hablando de cosas que quedaban en los papeles, el reparto se hizo y originó numerosos juicios y conflictos después que a fines del siglo XIX todavía estaban reclamando los antiguos herederos de los propietarios por las tierras que le había quitado Artigas. Es decir que en la práctica se hizo ese reparto de tierras de muchos lugares con ese criterio. ¡Gracias! ¡Gracias!